Le agradezco mucho a Ernesto Prieto, el director general del Instituto para Devolver al Pueblo lo robado que tome, por supuesto, esta llamada. Querido Ernesto, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Francisco, a tus órdenes. Es un gusto saludarte. Pues bueno, hemos escuchado mucho del Instituto, de las subastas, algunas fueron muy públicas, muy sonadas, pero ¿qué ha hecho el Instituto con eso? ¿Realmente se ha ayudado a la gente, se le ha devuelto al pueblo, Ernesto? Sí, mira, tenemos resultados, Francisco, positivos. Por ejemplo, todos los bienes que fueron decomisados, incautados en las aduanas y por la Fiscalía General de la República, el SAT, nosotros hemos entregado a la fecha más de 10 millones 40 mil artículos nuevos que han sido entregados en cinco estados de la República, en 211 municipios, en 4,409 comunidades, y hemos beneficiado a esta gente que menos tiene, hemos beneficiado a 407 mil familias. Y Francisco, están en los estados más pobres de este país. Está Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, y actualmente estamos en Hidalgo, en dos municipios, 62 comunidades, y estamos trabajando y entregando bienes nuevos. ¿Qué bienes estamos entregando, Francisco? Estamos entregando útiles, utilitarios, o sea, mochilas, libretas, bancas, hemos entregado mesas, hemos entregado ropa, calzado, tenis, hemos entregado miles de toneladas de telas en todos estos municipios, en estos cinco estados. O sea, estamos entregando focos, estamos entregando bicicletas, estamos entregando todo esto que estaba anteriormente ahí parado, se lo estamos entregando a la gente de que menos tiene. Importante. Es el tianguis de bienestar, es lo que estamos haciendo. Y fíjate que este tianguis está coordinado por la secretaria de Seguridad Pública, Rosicela Rodríguez. En esta participa la Sedena, participa el SAT, participa la Guardia Nacional, gobiernos municipales, gobiernos estatales, participa aduanas, y participa obviamente el INDEP, que es el encargado de hacer la entrega formal a toda esta gente. Oye, Ernesto, además de todo, tú eres parte del Gabinete Social de la República, ¿no?, de la Presidencia de la República. Ahí se toman las decisiones de cómo entregar estos bienes. Sí, sí, así es. Ahí se toman en el Gabinete Social que preside el Presidente de la República, la Secretaria Ejecutiva y la Secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, y el Secretario Téñico es tu servidor. Ahí es donde se decide la entrega de todos estos bienes. ¿Quién hace la propuesta de a quién entregárselos? Las propuestas lo hace, hay un equipo de trabajo que visualiza los lugares más pobres, más alejados, más olvidados de este país, y es a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Conjuntamente con la Guardia Nacional son los que determinan en dónde ubicar los tienguis del bienestar. ¿Cuál es lo que a ti te ha impactado más de estos lugares más pobres, Ernesto, en donde hayan verdaderamente cambiado la vida a la gente? Mira, lo más triste es de que hay infinidad, miles de comunidades, miles de comunidades, donde cuando hemos llegado, nuestros compañeros que están asistiendo en todos estos más de 20 compañeros del INDEP, son los que están haciendo las entregas directamente a la gente, conjuntamente con todos los organismos que te mencioné, pero se quedan impactados porque la gente es tan, la gente sencilla, la gente más humilde, es la gente que está a veces más cercana a nuestros compañeros, ¿y qué es lo que les dicen? Gracias por haberse acordado de nosotros, nunca nadie nos había dado nada, y la gente con todas las carencias les ofrece su comida para compartirla. Es increíble, ¿no? De verdad que la gente tenga ese corazón cuando lo que tienen son necesidades. Así es, y esos, los muchachos que han ido, pues se quedan impactados, ese es el México profundo, el México real. Oye, Ernesto, ¿qué sigue? ¿Cuáles son los bienes ahorita que están cerca de ser subastados? Mira, ahorita vamos a realizar una subasta el día de mañana, el día de mañana vamos a tener una subasta en Tlaxcala, y ahí se van a subastar vehículos, principalmente vehículos, se van a subastar mercancía diversa, se van a subastar también lotes de muebles, y vamos a estar ahí, se van a subastar varias motocicletas que estaban en el norte del país, que estaban ahí de tiempo, y son marcas, Harley, Davidson y todas esas, que están en muy buenas condiciones, y eso es lo que se va a subastar el día de mañana. Acuérdate que nosotros tenemos varios tipos de subasta, es en la presencial a Martillo, donde acude la gente, ahorita están registrados más de 70 personas, para acudir a esta subasta el día de mañana. Hoy se cierra a las 6 de la tarde, el padrón de participantes, yo creo que vamos a andar cerca en 100, y tenemos otra, que es a sobrecerrado, que esa es con la presencia del OIC, el notario público, y es a sobrecerrado, se hacen las propuestas principalmente de bienes inmuebles, y ahí sale, y ahí la gente es la que hace la propuesta, para poderse adjudicarse, tienen que pagar el precio superior de salida, o sea, si es un mil pesos, tienen que pagar mil diez pesos, para poderse adjudicar, y tenemos otra, que es a sobrecerrado, y la electrónica es ahí, y la sobrecerrado, ahí cada quien le pone el precio, o que quiere pagar por el bien, que está en la subasta. Oye, y ya tienen un aproximado, ¿de cuánto es lo que se va a obtener? Tenemos siempre, por ejemplo, los cálculos, del precio de salida, de diez, veinte millones, y, por lo regular, estamos cerrando, con un precio superior, del cincuenta por ciento más, promedio, o sea, si tenemos, diez millones, estamos obteniendo quince millones, y si obtenemos veinte, si proponemos veinte, estamos obteniendo treinta, estamos muy bien, la gente participa muy activamente. ¿Y ya se sabe el destino de estos recursos, o todavía no, Ernesto? Todo depende, porque mira, nosotros tenemos que entregarle al SAT, a aduana, le devolvemos una parte del dinero, nosotros cobramos nada más la participación, cuando son bienes que no son de oficio, por ejemplo, todo lo que nos entrega la Fiscalía General de la República, eso es para el Gabinete Social, todo lo que se obtenga de esos recursos, va para el Gabinete Social, y en los otros, también obtenemos el siete por ciento, por la venta del, de los bienes que nos hacen llegar, por ejemplo, el SAT, que nos hace llegar a aduanas, y muchos de ellos, por ejemplo, para el Tianguis de Bienestar, nos dan destino donación, y el destino donación, es el que estamos usando, en el Tianguis del Bienestar, nos dan los bienes, no para venta, sino para donación, y nosotros los canalizamos al Tianguis de Bienestar, y los que nos dan destino venta, eso es lo que sacamos en nuestras subastas públicas. Pues qué interesante, pues querido Ernesto, Ernesto Prieto, director general del Instituto para Devolver al Pueblo, lo robado, te agradezco mucho que nos hayas dado esta entrevista. Al contrario, Francisco, un saludo para todos tus radioescuchas, desde el Grupo Imagen, un abrazo. Un abrazo también de vuelta, gracias Ernesto Prieto, el director del Instituto para Devolver al Pueblo, lo robaron.